Y comenzamos, tan sencillo como incorporar 100 gramos por persona de esta bolsa de verduras Agrega el bacalado desmenuzado Ahora el turno del tomate frito, mejor sin azúcar Y un poquito de condimento de la alegría o la especia al gusto que más te guste Y remueve, que remueve para que no se te pegue Si te das cuenta, aquí no se pega Y va haciendo el chup chup que queremos que haga Despacito y con paciencia, no pongas el fuego fuerte Agrega ahora dos huevos bien batidos, con energía Y esto le dará el aporte de proteína que necesitas Vuelve a remover, que se integren todos los ingredientes bien Y sofríe todo durante unos 10 minutos aproximadamente Recuerda no poner el fuego muy fuerte Una vez lo tengas, puedes comprobar de que ya está hecho Porque en los bordes no se pega Ya con esto lo tienes listo Prepara un plato y a disfrutar Porque comer de dieta no significa sacrificar ¡Que lo disfrutes!